Jóvenes, amigos, ya saben que les mando un saludo y un abrazo virtual, su amigo Luis Republicano. Pues en esta ocasión nos vamos al Twitter, amigos, y me voy con unos tweets que me llamaron la atención y notas. Y bueno, empezando con el comandante Borrolas Felipe Calderón, ya saben, mandando sus tweets cínicos que suele enviar todos los días, pero esto me llamó la atención, donde dice que es uno de los grandes errores de este gobierno, es el recortar los recursos o los recortes para austeridad al sistema de salud, por pensar que los doctores, los médicos y las enfermeras son deshonestos. Y esto derivó un desabasto en los medicamentos para los niños con cáncer y enfermos de VIH. Pero bueno, para lo cual no esperaba la respuesta magistral de Abraham Mendieta, intelectual español, más mexicano que todo el borrolismo junto, y que en muchos partidos queda toda la oposición, donde le contesta, y pensar que Felipe Calderón Segas en el gobierno de espurio de Felipe Calderón se gastaron más de 700 millones de pesos en detectores moleculares para detectar cocaína o drogas, los cuales no sirvieron para nada, ya que, ya que Genaro García Luna operaba, vendía cocaína, traficaba cocaína de manera impune en su gobierno. Toma la borolas, ahora sí que, hay borolas, tú y tus maromas. Bueno, y como segunda nota, amigos, pues ya saben ustedes aquí la mezquinidad de Grupo Imagen, ya saben la empresa de Ciro Gómez Leiva, un prosti periodista, de los más corruptos que hay en México, ligados con todo tipo de delincuencia en México. Bueno, pues ellos traían una campañita pedorra, ahí de que en el Festival Latino ya cansaban con sus preguntas, todo querían ligar al Festival Latino. Inclusive hubo un contagio de una sola persona en otro evento, a dos o tres kilómetros de ahí, y ellos a huevo querían ligarla al Festival Latino. Y bueno, lo bueno es que ya se les cayó el teatro. Bueno, ya se les había caído, pero ellos traían esta campañita sucia, ya saben, esta campañita para defender a la oposición, como medio opositor, medio corrupto, traían esta campañita de que no, es que el gobierno, que por qué el Festival Latino, lo cual no pasó nada ahí, y ya quedó descartado. Le descartaron, publicó el medio independiente, verdadero medio independiente sin línea MX, las cuales lo recomiendo. Publicó que ya quedó descartado, la Secretaría de Salud les hizo, una de las Secretarías de Salud, ya les confirmó que queda descartado el contagio masivo que se venía del Festival Latino este gobierno. Y bueno, ya no les funcionó, también igual a Ciro Gómez le iba, pues ya se imaginan todo enojado, Ciro Gómez le iba molesto, porque pues una de sus tantas campañas para defender a, pues ya saben, a estos corruptos del pasado o del régimen anterior, pues no, no les ha funcionado, así como nada les funciona, ¿no? Habrá minorías que todavía le siguen creyendo, pero cada vez son menos, los que despiertan y pues, sí, no, no, ni modo, esos se sacan por corruptos. Y por último dejamos a uno de los youtuberos más famosos y también polémicos, tóxicos, como lo dice el chapucero Nacho Rodríguez. Él y su hermano para mí son de los mejores youtuberos, sus videos son buenísimos. Ellos, como personas, se nota que son personas muy tóxicas, la verdad. Y han sido también atacados y desacreditados porque, bueno, han desmentido todas las, la mayoría de las fake news de la prensa opositora corrupta, Mucho Milenio, Grupo Imagen y a todos estos, este, pues ya saben, este prosti periodismo, ¿no? Y también han desmentido cosas que, pues, noticias falsas o fake news de Borolas, del tumbaás, ¿no? De la gloria al oro, esta glodejo y todo el borolismo, calderonismo y por eso ha sido desacreditado. Inclusive, pues, es que él es competencia de, yo no, no son sicarios de la prensa, de los alconcillos de la prensa, como a Susana Oresti, como Chayo de Hacha, Chumel Torres, Van Pipe, el Frisco, ahora ya se metió ahí el Vidre Garay, una persona que me calla muy bien. Entonces, este, pues, todos estos alconcillos de la información, pues, están para, para favorecer a esta, este, pues, burocracia corrupta mexicana, ¿no? A las farmacias, al que paguen, ¿no? A las farmacéuticas o a la oposición. Cada vez son más descarados y la gente ya los repudia y ellos, pues, ofenden porque de por sí no tienen credibilidad y ahora peor, ya hasta son burla, pero ellos se lo merecen por corruptos. Y siempre ha sido desacreditado, ¿por qué? Por los Chumel Torres, por los Van Pipe, por los Chayo de Hacha, por los que comenté, porque tocan temas, si son de repente, especulan mucho, pero a veces le atinan, ¿eh? Le han atinado muchas especulaciones. Y tocan temas que no pueden tocar, los Chumel Torres, los Chayo de Hacha, los Pedro Ferriz, los Frisco, los de Milenio, Grupo Imagen, porque, pues, no son libres, o sea, son, desgraciadamente son dependientes de, ya sea, de cualquier partido político o de coyotes que se dicen empresarios, de las farmacéuticas, de las constructoras. Así es, ¿no? Desgraciadamente cuando te vendes, pues ya, ni modo. Entonces, este, no tienen libertad, ¿no? Ellos leen un prompter y desgraciadamente no son libres. Y eso es lo que les molesta mucho del Chapucero, que le ha sonado a su nombre, ¿eh? Yo sí creo que ahorita está del lado de la gente, de López Obrador, pero cuando sí llega a voltearse la tortilla, yo creo que ellos también se van a voltear. Ellos van a remar a la corriente donde está, vamos a decir, este, ahorita donde les convenga. Pero bueno, y este tuit me encantó, donde dice que, ok, si la razón por la cual en México no ha habido tantos contagiados ni muertos, a comparación de Estados Unidos, es porque allá no se tomó en serio, y aquí sí. Y no tiene nada que, y no por las cantidades de pruebas previas, ¿no? Las pruebas famosas, este, pruebas rápidas. ¿Por qué? Porque, pues, la derecha o la prensa opositora corrupta, pues tiene que favorecer, se les paga para favorecer a estos coyotes que se dicen empresarios, a las farmacéuticas. Y eso es lo que quieren, nada más vender pruebas, porque, pues, es lo que conviene, donde quieren hacer su agosto, y no se ha caído en ello. Yo también estoy de acuerdo de que si uno tiene los síntomas, ¿para qué gastar? ¿Y más qué? Yo pensé que estaban en 5 mil, en 7 mil pesos, amigos, vale una prueba. Claro que es un abuso. Y eso no lo dicen los Chayo de Hacha, los Chumel Torres, los Bampipe, claro que no. El otro Javier Los Asnos, el Tumba Asnos, la Gloria Loro o Glodejo, jamás lo van a decir, porque, pues, ellos están recibiendo órdenes, ¿no? Y sí, estoy más que de acuerdo con Nacho. Y eso les duele, duele más la cantidad de retuits y de likes que tienen, que tienen más. Mientras el borolismo requieren de bots para tener seguidores o para hacer tendencia, pues, les arde que un Nacho Rodríguez no requiera de bots. La gente aún así lo sigue, como hay gente que lo también, tiene su gente que lo repudia, ¿eh? Pero, como le digo, por esa es la razón de que él ha sido repudiado. Ahorita está del lado de la gente. En cualquier momento, cuando ya no le convenga, yo creo que sí se va a voltear. ¿Quién sabe? Podemos, pero ahorita está del lado de la gente. Entonces, yo lo veo como persona, sí, se me hace una persona tóxica, pero aún así, pues, estoy más que de acuerdo y yo lo sigo viendo sus videos. Bueno, amigos, díganme, ¿qué opinan de esto? Digo, sí, esto de las pruebas, este, ¿qué opinan al respecto? Si no, este, a lo mejor estoy equivocado, díganme, pero lo de las pruebas para mí no son necesarias, más que cuando uno tenga, te puedes ahorrar ese dinero, mejor comprar mandado, ¿no? Para los que no, no sobra el dinero. Pero bueno, si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse a mi canal, es el Republicano de Texas en YouTube, y, este, los likes. Ok, amigos, bueno, hasta el próximo video.